¿Cuál es la oportunidad de ser autónoma para ser mujer? Pues la verdad siempre he sido suficiente autónoma y nunca he tenido ninguna traba por ser mujer ni por ser del rural. Desde que empecé los proyectos todas las puertas se me han abierto, todo ha sido muy fluido, quizás también porque no sé si yo me adapté al medio, el medio se adaptó a mí, pero creo que mi seña de identidad es como muy arraigada al sitio, pero siempre con la perspectiva del negocio, del camino. ¡Gracias!